Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Escucha esta gran verdad, Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hace muchos años, el duque de Osuna visitó una galera llena de presos amarrada en el puerto de Barcelona con la intención de perdonar a los prisioneros que merecían su clemencia. Al subir al barco, pidió que los prisioneros se pusieran en fila y fue preguntándole a cada uno qué había hecho para perder su libertad. Uno tras otro, los hombres comenzaron a culpar a otros por su infortunio. Nadie reconoció que había hecho algo malo, con la excepción de uno que confesó francamente, Señor mío, robé un bolso, fui sorprendido, juzgado, justamente condenado, y aquí estoy. Disimulando su sorpresa, el duque siguió escuchando las coartadas de los otros hombres. Cuando terminó, se volvió hacia el hombre que había confesado su crimen y con palabras saturadas de ironía le dijo, Señor, usted es demasiado malo para quedar en compañía de estos inocentes. No los puedo perdonar porque no han hecho nada malo, pero usted reconoce que ha hecho algo malo. A usted sí lo puedo perdonar. Capitán, por favor, deje libre a este hombre. ¿Sabes? Si queremos ser libres de condenación, debemos confesar y abandonar nuestros pecados. Tan ciertamente como lo hacemos, Dios nos perdona y nos da la victoria. ¿Por qué entonces tantos cristianos que han confesado sus pecados obran como si Dios no los hubiera perdonado? Seguramente no debe ser porque quieren aferrarse a sus pecados. Entonces, si esa no es la razón, lo que ocurre es que de alguna manera no aceptan el perdón de Dios. En 1829, George Wilson de Pensilvania fue sentenciado a la horca por robo a una diligencia y asesinato. Andrew Jackson, presidente de los Estados Unidos en aquel entonces, lo indultó. Pero por extraño que parezca, Wilson no quiso aceptar el perdón. Insistió en que un perdón no podía hacerlo a menos que se lo aceptara. Y él no lo quería aceptar. El extraño rechazamiento fue considerado por la Corte Suprema de los Estados Unidos y su presidente, John Marshall, dio la siguiente opinión acerca del caso. Un indulto es un trozo de papel cuyo valor depende de su aceptación por la persona implicada. Es difícil suponer que alguien sentenciado a muerte reúse un indulto, pero si lo hace, éste carece de valor. George Wilson debe ser ahorcado. ¡Qué trágico! Es que alguien reúse un perdón cuando si lo acepta, puede seguir viviendo. Pero rehusar el perdón de Dios es más grave todavía. Significa rehusar ser libre de pecado en esta vida y perder la vida eterna. Confesemos nuestros pecados y aceptemos el perdón de Dios porque es la única manera en que podemos ser salvos y gozar de una paz permanente. En otras palabras, es siempre una mejor manera de vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!